Mucho cartón. ¿Cómo les va? Luego del vídeo de ayer con el EdoPro, cosa que no creo hacer continuamente porque si bien el EdoPro servirá para probar cuando salga soporte así muy nuevo y a lo mejor para hacer testeos de arquetipos nuevos que vengan a Duel Links, de estos previos, pero bueno, no, es que es medio incómodo el de usar, pero bueno, lo que vengo hoy es que pues aquí estoy yo de nuevo, de nuevo el loco de las Trickstar que sigue intentando hacer que funcionen, spoilers siguen sin servir. ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo hoy? Ya que mañana viene el evento de Blue Angel y nos vienen, según nos anunciaron, cartas nuevas, ¿no? A ver dónde está, Upcoming Updates, Legacy Duels, nos viene una nueva skill, Everything's Ready, todo está listo, que viene siendo el robar sentido Trickstar y Marinses, no viene aquí lo de la carta, pero son la Trickstar Fusion y la fusión de las Trickstar, que de hecho es la última, la que utiliza, la última vez que tiene un duelo utilizando Trickstar, Blue Angel, la primera es que aparece como, bueno, recién había cambiado de avatar a Blue Girl y este, ya como Blue Girl y como Blue Maiden, que son sus dos avatares posteriores de Aoi, la chica que es en el mundo real Blue Angel, utiliza Marinses, entonces, este duelo lo tiene, me parece, con Soul Burner y es un duelo muy mal animado, es un duelo horrible, pero en fin, la carta esta la tengo en física ahorita y a lo mejor pongo ahí, me gusta mucho, pero no se lleva en el deck y en todo caso de que se llegase a encontrar una versión optimizada, ya saben, fusión de Neos y esas cosas, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor hago otro vídeo, porque sería una versión muy distinta a esta, esta prácticamente es la que estaba jugando antes, pero con la carta mágica que les llegó, ¿no? Entonces, pues, o sea, la que creo que toquen, entonces, pues bueno, cada vez estamos más cerca del Trickstar completo, pero no, no, no creo, y si nos llega Reincarnation, pues va a llegar a uno de esas de subida de nivel que solo hay un en el juego, supongo, ¿no? Digo, si cartas menos poderosas como Goki Rematch llegó así, a subida de nivel de Gonisca, pues que nos podemos esperar de Blue Angel en un determinado momento, ¿no? No vio tan descabellado que a mitad de año le den, o por ahí, le den subida de nivel a los personajes de Brains, para que al menos lleguen un poquito más arriba, o si no este año el que viene, pero pues, ya son cosas de Konami y eso, ¿no? Ahora, por otro lado, ya que no vi que estuvieran aquí en el Se Avesina, en cambio, la carta está de fusión y la, y el monstruo de fusión, es que muy, pues, como son filtraciones, pues bien podría llegar a otra cosa, ¿no? Generalmente la gente de D-Link se equivoca, pero, pero pues, pues podría ser, ¿no? Entonces, entre lo que son unas o son otras, pues, aquí estoy con Trickstar, ¿no? Vamos a ver el Deck Profile aquí, en el teléfono, que es la cuenta donde tengo, pues, las cosas, las cosas Trickstar, y las repeticiones las vamos a ver en la otra cuenta, la de la computadora, para que se vean así más grandecitas, ¿no? Este, así que, pues, a ver, vamos a ver qué tenemos. Eh, prácticamente es igual como les dije, ¿no? Tres Coravin, tres Candina, bueno, Coravin, ya saben, este, puede bajar especial, y el otro efecto es de, que es Hantra para duplicar el ataque en la Trickstar, eh, uno solo de los dos efectos por turno, eh, Candina es buscadora, y le hace daño al oponente 100, cada vez que activa una carta mágico trampa, eh, Lecoris, eh, puedes seleccionar una Trickstar de controles, la subes a la mano y llega a ella, importante recordar siempre que necesitas el espacio para que pueda caer y la otra subir, esto nos ayuda siempre un montón a evitar selecciones, ya que el efecto es en un solo paso, entonces, por ejemplo, si le están haciendo, no sé, controlador de enemigos, pues tú activas efecto de Lecoris en la mano, seleccionando a la Trickstar que está en tu cementerio, en tu campo, y entonces en un solo paso va a caer Lecoris y se va a subir la otra mano evitando el target, ¿no? Y le hace 100 puntos de daño al oponente siempre que diera cartas a su mano, muy importante recordar que no solamente son cartas añadidas desde el deck, sino que también cartas añadidas desde el cementerio o desde el campo a su mano, ¿no? Esto incluye robar, añadir, buscar, excavar, lo que sea. Eh, Book of Moon, no, no dejen de usar Book of Moon, si ya tienen los suyos, consérvelos, si no, consíganse un par. Y Dark Hole, ¿por qué? Yo quería, yo quería llevar tres Needle Sealing, pero como ven ahí es horrible uno, solo tengo una, ¿no? Entonces, pues, estoy llevando Botombles porque me salió en la caja, y Dark Hole porque también me salió en la caja. No llevo dos Dark Holes y un, y, o sea, dos Dark Hole y la Needle Sealing porque, eh, pues, no es trampa, entonces, no siempre va a ser tan bueno, por ejemplo, abrir con dos. En cambio, si abrimos con un Dark Hole y un Botombles, pues bueno, ya otro gallo canta. Ya saben, destruye a todos los monstruos en el campo. Tres Trickstar Festival, muy importante. Realmente por esta, por esta carta es que hice el, eh, la nueva versión, o sea, el Dark Hole Fighter, la nueva versión, y no les voy a mentir desde ahorita, si antes era un 50-50 ahora, pues puede que se suba hasta un 65, tal vez 70% de victorias, pero hay momentos en los que estoy, pierde, gana, pierde, gana, pierde, gana, así que tenganlo en cuenta. Sin embargo, si esta y les gustan las Trickstar, como a mí, esta carta es obligada, ¿no? Y ahí atrás está la fusión, que de hecho es una de mis Trickstar favoritas en cuanto a diseño, la mona, porque el efecto no. Este, luego está Crackdown, tengo una sola. Y The Warning Point, de esa tengo tres, cuatro tengo, de hecho, ¿sí? Pero pues solamente puse dos, ¿no? Si no tuviera Crackdown, estaría poniendo más Warning Point, ¿no? Crackdown nos llega a salvar la vida, el problema es que Tifón y Pal Río se acaba la gracia. Y hay otros efectos que lo pueden también evitar, ¿no? Hay veces en las que les he robado el monstruo y en su turno, pues van y destruyen la Crackdown y se recuperan a su mono. En el Extra Deck, un Añoñín. El Añoñín sigue siendo un gran monstruo. No tengo Dark Rebellion aquí. Creo que me serviría, me rentaría más de Bar Dark Rebellion para hacer el combo matón. Aunque la araña también es para matar. Sin embargo, la araña suele ser solo efectiva si el oponente solo tiene un monstruo. Y a veces el Dark Rebellion, aunque tenga más de uno, si tiene un monstruo suficientemente ponchado, con ese golpe ganas. En Nightmare Unicorn, el pinche unicornio. Ya, métalo en todos lados. Y no estoy llevando al Phoenix más que nada. Ah, sí, aquí está el pinche Phoenix, olvídenlo. Debe decir que por parte de esto, y para aquí está el wey. Phoenix y Unicorn, la dupla mágica. Y estoy llevando Mermaid solamente, solamente porque me encontré varios que me dan a la Nightmare Evil. Y pues, como que no me gusta eso de no poder hacer Special Summon, ¿no? Así que, ya sea que te convoques a la Mermaid o que metas el Link Disciple, cualquiera de los dos, Link 1. O hasta el Insefogata, los tres, cualquiera de los tres, el que tengas. Finalmente el Insefogata es subida de nivel de Solborner. Y la Nightmare Mermaid está en el cambia cartas. Aunque si tu deck lleva cartas limitadas a dos, pues bueno, ya no es opción. Pero ahí está el Insefogata. Y si no tiene el Insefogata porque no quiere subir a este wey al Solborner. Pues ahí está el Link Disciple que está en una caja. Y si no tiene ninguno de esos, pues perdón, no sé qué recomendarte, ¿no? Luego está Foxy Witch. Nos pide dos o más monstruos. Fairy, esto ya lo había explicado en el video anterior. Igual que Trickster Crimson Heart. Y la nueva edición, Bella Madonna. Hay que tener mucho cuidado con Bella Madonna porque es inafectada si no apunta a ningún monstruo. Pero esto también incluye nuestras cartas. Entonces si nosotros activamos Coravin, por ejemplo, para duplicarla de ataque y está sola sin apuntar nada. No va a incrementar ataque y puede que te lleves a una horrible derrota. No me pasó. Lo vi en un duelo. O sea, vi que sucedió y dije... Así que pues bueno. La otra cosa es que infringe una vez por turno al oponente 100 puntos de daño por cada Trickster en tu cementerio con un nombre diferente. Y pues bueno, ya por último, Trickster Divaridis. Llevamos la habilidad Trickster Together porque nos pone a Trickster Holy Angel y nos da la cuarta Cándina. La cuarta Cándina y nos pone una Trickster Lillibelt. La verdad es que también el Monster Move puede llegar a servir. O sea, el hecho de que Trickster Together nos deja mover al monstruo, pues no, no, que sea la otra habilidad del Monster Move. Nos deja mover al monstruo a veces funciona. Sobre todo porque los monstruos a los que Blue, Holy Angel apunta no pueden ser destruidos en batalla ni por efectos. Es un efecto que el oponente suele olvidar. Sin embargo, no sé, supongo que sí podrían considerar la nueva habilidad, la de Everything Ready, que viene ya en nada mañana, o sea, o hoy en la noche para algunos países como aquí en México. Bueno, no creo que llegue luego luego, pero viene ya con el evento, entonces pues el caso es ese, ¿no? El deck pues sigue siendo el mismo, para jugarlo con la facha máxima, pues hay que ser el simp total de Blue Angel, jugarlo con sus micas, con su tapete y pues con Blue Angel, con las voces activadas, claro que sí. Ahora, antes de que recupere la virginidad de Tamanetet, todo lo que acabo de decir, vamos a la otra cuenta para las repeticiones. Y pues ya estamos aquí listos con Blue Angel, nada más que aquí el juego lo tengo en inglés, así que, pues, vamos a hablar en inglés, ¿no? Vamos aquí al estadio, no es cierto, no es cierto, no es aquí, porque no son repeticiones mías. Bueno, como vieron ahí, el deck que estoy usando es el de Cross, tal vez traiga ese deck profile, aún sirve el deck, de hecho. Amigos. A ver, a ver, ¿dónde estarás yo mismo? Aquí está, calacachida. Bien, estas son las cuatro repeticiones que tengo guardadas en la otra cuenta. Todas son victorias, pero sepan que derrotas las hubo, y generalmente las derrotas se producen de la misma manera. Dejas un campo establecido, el oponente juega un deck capaz de romperlo, lo rompe y no tienes cómo recuperarte. Así que el más grande problema de Trickstar es la falta de recuperación. Vamos ya de una vez, entonces comencemos con la primera repetición. Con Buru Anger. Aquí viene, es contra un Jim. No, bueno, no, creo que no, no, o sea, nada más es ese su icono. Es Ana. Ana con trenes. Por cierto, este mes llegué en esta cuenta con trenes a King of Games. No hice deck profile porque prácticamente es el mismo de la vez pasada, solo quité el cuervo y puse el tercer, este, hangar de la unión, entonces. No, el hangar de la unión yo. El Switchart, el tercer campo. Así que pues no, 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 no había caso de volverlo a hacer. Vamos a ver. El oponente empieza, ¿no? Empieza Ana jugando sus trenecitos con Switchart. Bueno, vamos a adelantarlo de ella porque ya sabemos lo que hace, ¿no? Descarta, añade, procede a convocar y a convocar especialmente para dejarnos Anger Knuckle. Termine el turno, efecto del tren bala recupera al otro al Express Knight. Muy bien, vamos nosotros y lo malo de que sin repeticiones ajenas es que no puedo ver la mano. Dark Hall para empezar, para forzarle a activar este, el efecto del Switchart y que no me sorprenda a mitad de la jugada. Más que nada por eso, por lo que fue. Lamentablemente revive al tren bala y eso provoca dos cosas. Que al final del turno va a buscar y que el campo le va a realizar la búsqueda del rufián. Pues inconvenientes menores porque al final del cabo si cambiamos, si jugamos, ¿no? Si ganamos. Bueno, va, busca, continuamos nosotros. Aquí viene el Festival Bromistella. Este no lo mencioné en el Expo Fight pero tiene también el efecto extra aparte de crear dos tokens. De que no puedes convocar Trickstar por el resto del turno, perdón, nada más que Trickstars. Y que tiene este efecto tan conveniente de sustitución de que si se va a destruir una Trickstar puedes desterrarla. Y esto, aunque esté necroballe o aunque esté activo el efecto del Abyss Doubler, ¿no? Solamente son de los que hayan conocido convocadas desde el extra. Las links o la fusión que va a llegar. Nice, Holy Angel. Aquí viene Cándina. Efecto de Cándina y efecto de... Bueno, primero el de Holy Angel. Y se encadena con el de Cándina. Holy Blessings incrementa a 100. Aparte de los 100 que ya le hizo. Cándina nos va a buscar. Vamos a buscar a... Lycoris. Me parece que ya tenía en la mano a Coravin. Con Monster Moog la muevo. Convoco a... Aquí está. Está. Ahí está este. Coravin. Cicuta. Ah, bueno, si es que son nombres de flores. Una vez más, efecto de Holy Angel. Holy Blessings. Bien, coloca una carta. Ataco. Ataco. Tiene Kiteroid. ¿Por qué carajo tienes Kiteroid? Pero está bien. Venga, Kiteroid. Va a parar los dos ataques. No hay ningún problema. Venga, Kiteroid. Ya bajó a Lycoris para comenzar a hacerle daño. Y pues de paso que le pase ataque y tener a Koravin de regreso en la mano. Pude haberlas dejado así y evitar un target con Lycoris. Pero bueno, sé lo que juegan los trenes y sé que tenemos para evitar la destrucción y todo eso. Lástima que no hay ninguna a la que apunte Holy Angel. Como añadió desde su cementerio, le hicimos 100. Holy Blessing. Aquí viene Bullet Train. Recupera. Al Expreso Nocturno. Y una vez más trabaja Lycoris. Se acaba el efecto del Holy Blessing porque ya se termina el turno nada más. Viene, convoca al Expresse Knight. Gyrocrane. Baja especialmente. Procede a hacer un Exis. No sé si jugó de la manera más ideal. Pero bueno, viene con su Exis. Se lo ponemos boca abajo. Era Book of Moon. Para evitar que vaya a quitar materiales. Activa el efecto del Reverbant Sheet Yard. Añade el Tren Bala. Siente daño. No hay ningún problema. Viene el efecto de Enger Knuckle. Descartó al Tren. No sé si fue lo mejor. De hecho pudo haber sacrificado este que tenía aquí boca abajo. Y después bajar especial el Tren. Y después sacrificar esta madre. Ah, bueno, no. No sé. Tal vez no. No, no, no. Creo que jugó bien. Me dio turno. Así que tiene una mona de 1500 ahí. Nosotros tenemos a Korra venía de la mano. Lillibel que ataca directamente. Pasamos a hacer Link. Da de... De Dalera. Ah, sí. De Dalera. De Dalera. Sí, ya. Bien. Activa el efecto de Switcher. Se adelantó. Ahí no debió. No debió, no debió. ¿Por qué? Se le va a caer en cálculo de daño inevitablemente. Toma. Y a su casa. Lástima. Pobre Ana. Parece que no pudo con el estilo Neutrón. En la que sigue Sir Hamel. Es decir, a meter a esa. Vamos al que sigue. Ahora también es cierto, ¿no? Tenemos que jugar forzosamente con 42 cartas. Porque nos está poniendo dos la habilidad. Sí, es cierto. No tenemos cuatro buscadores. Cuatro Cándinas. Pero aún así tengan en cuenta eso de que puede llegar a haber Briggs. O de control de que son cuatro Cándinas. No salgan. Este es un Yuton. Y estaba jugando... Shang-Ki Shang-Ki. Pero creo que le salió Briggs. Porque nada más me puso un Necroballe. Y un mono boca abajo. Y en fin. O tal vez no quería jugar de turno uno. Y quiso esperar. Dijo, con el Necroballe me defiendo. Ahí empezamos nosotros, ¿no? Tokens. El Yumento Kibono Sakito. Y viene a Holy Angel. Lo voy a dejar otra vez porque me gusta mucho esta animación. Sale Candina. Ya saben, Holy Blessing. Y regresamos a una búsqueda. Lycoris. Monster Boob una vez más. Ah, bueno, no. Sí, la actividad, la de Bromisteria y las unidas. Trickstrap Unite. Se mueve. Termino mi turno. Bien, Yuto procede a activar Necroballe. Necroballe. Recuerden que Trickstar Festival no se ve afectada por Necroballe. Ya que es una sustitución. Pero no hubo tiempo de activarlo. Me hubiera gustado para mostrarlo. Nos deja tres sets. Efecto de Lycoris. Para subir a la Candina y tener una búsqueda una vez más. Bien, turno. Una vez más el Festival Brom y Estrella. Link. Ve a la Madonna. La voy a poner del lado izquierdo para que no apunte a nadie. Si no, estaría apuntando a esta Lycoris. Aquí viene Candina. Y decidió rendirse en ese momento. No sé, probablemente la carta boca abajo era algo para destruir. Tal vez un techo de agujas. No lo sé, no lo sé. A ver, Chicho. No sé qué es lo que haya tenido. Tal vez, no sé, compulsor y algo. Y dijo, no, ya valió verga. Yuyah. Este Yuyah era... No sé qué diantres era este güey. El Chicho. Las aventuras de Chicho. Yo que vi a bolsa de Yuyah en inglés. Está chida su canción de Yuyah. Pero el Festival Brom y Estrella, como ven, las veces que he ganado he empezado con Festival Brom y Estrella. Yo meto aquí Bonosakito. Una vez más empezamos con Holy Angel. Ni modo, se comen otra vez la animación. Ni modo, se me hace el mismo pinche compo de siempre. Licorice. Una vez más. promistillas unidas le dejo carta colocada y le doy turno es Salamangreit le ganamos un Salamangreit aunque creo, creo que cometió misplay y debido a eso fue que ganamos bueno, procede a hacer sus cosas de Salamangreit no sé, debí haber cambiado esta candina por licorice para que le hiciera daño, pero igual estaba activando cosas, así que miren ahí viene el pavo del diablo es que es bien chistoso lo de Yuya, viene voz parecida a la de Yuki Yudai en inglés y en japonés es el mismo actor que hacía de Giorno Giovanna entonces pues no suena nada esa pinche voz horrible eso lo hacen mucho y no solo en inglés, en japonés buscan actores que tengan voces como parecidas a personajes que ya estuvieron antes en las series así que pues X, solo no me gusta ese tipo de voz demasiado caricaturesca para mi gusto supongo no lo sé vean aquí activa al digo convoca al inicio fogata busca el campo creo que este es el needle ceiling a ver Foxy levanta cross wipe y dos buco moon nada que pueda añadir a su mano no es cierto no era ni del ceiling aquí pasa al lobo del diablo recupera su círculo salaman grande efecto del jaguar viene el jaguar ah era un buco moon buco moon le ponemos le tapamos la zona del que está justo abajo es que no me convenía activarlo antes la verdad a ver pasó a hacer vinculaciones creo que no se equivocó jugó bien le quitamos de en medio la licorice subete holy blessing y como le está apuntando holy angel no la pudo matar se puso en modo uru 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 y nunca se murió pasamos a robar carta colocar carta regresa una vez más candina se lo puse enfrente no sé si fue la mejor idea y recuperó Foxy efecto del licorice aquí viene cora vein holy blessing batalla le matamos al el globo este llamamos a candina bueno activa su círculo le mató al jaguar endemoniado ah pero como convocó al suri preferí matar al suri de todas maneras el jaguar lo iba a revivir así que pues bueno aquí va fin del turno venga pues licorice esos chiquitos de 100 en 100 si pueden llegar a ser molestitos aquí es a ver gacela activa el efecto de la gacela y aquí si está el techo de agujas el new ceiling gracias a mi carta mágica se salvan y licorice no se destruye de todas maneras por el efecto de holy angel no había hecho normal summon así que convoca su pinche este zorro del demonio pudo de hecho yo creo que pudo no haberlo activado bueno no quien sabe a lo mejor y si tal vez solamente lleva dos lincefogatas bueno final del turno y se rindió porque sabía que tenemos a la coravin en la mano y ya nada nos salta una es manu 92 vamos allá cala que chida este es un blackwing o sea que otra cosa iba a estar jugando cuervo chistoso esta vez la vez pasada que subí deck profile recuerdo que subí una derrota contra blackwing y ahora es una victoria contra blackwing watch me kids watch me kids tengo cirrosis aquí viene pues una vez más empezamos con la magia que nos da nos da una holy angel gratis y una vez más se come la animación sale pues candina ya ven si ven que es fácil empezar con candina por lo de que tenemos cuatro pero aún así hay veces que ni candina ni carta mágica téngalo en cuenta ya hay veces que con todo y todo pues nos parten la madre ya el combo clásico vamos por licorice la muevo de lugar para que cuando caiga licorice pueda caer aquí indestructible remolino chris la madrugada aquí tal vez no lo pensé también porque convocó a aquel de willwin pero no me acordé que chris la madrugada una vez no se muere y que de hecho debía haber activado también en candina el efecto de licorice pero pues bueno dark rebellion procede a matar a holy angel o será que perdí este y lo guardé de todas maneras ya ni sé venga robamos corabine nos roba el mono pero gracias a licorice salvamos a corabine de que se la robe venga pues solamente le coloco una carta y le doy turno ya que está al robo también creo que si la gané si es cierto licorice pasó a batalla directamente y uff otra crackdown venga crackdown le robó su monstruo y de ahí ya no se pudo levantar le puse en defensa el rebelión oscura porque dije que tal si tiene fuerza del caja ahogante no se lo quiero regresar 100 de daño dio turno no pudo hacer nada más aparte está tapado no sé que sea esto que tiene ahí pero está tapado no puede colocar más mágicas o trampas 100 aquí viene Chris y yo le digo cállese verga así que aunque busque un tuner no va a poder hacer este sincro activa efecto de Gale pone la mitad mi mona y se olvidó completamente de que tenía a corabine y se mató ya que el efecto de corabine no las duplica lo que hace es que su ataque se vuelve igual al doble de su ataque original así que aunque tuviera 800 no se iba a ir a 1600 sino a 2400 y pues así con las trickstar que buenas repeticiones con 4 veces la animación de Blue de Holy Angel y pues no sé ya mañana empieza el evento voy a hacer video del evento obviamente y luego yo creo que les traigo uno con las con los este los necros así que pues gracias por ver el video suscríbanse compartan dejen sus comentarios ya saben que aquí estoy los videos tengan 10 vistas o tengan mil no importa yo estoy aquí con el pendiente y pues procuraré tratar de seguir subiendo videos diarios y si no por lo menos unos dos o tres a la semana hasta luego y si no 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 CC por Antarctica Films Argentina